La partícula SAE Es una partícula enfática Marca el ejemplo extremo que se da para hacer, imaginar algo Tiene un significado parecido a Made y Sura Made ya la vimos, Sura todavía no SAE normalmente sustituye a las partículas O y GA Eso ya lo habíamos visto que llega a pasar A lo mejor dicen, puta madre no entiendo nada Son cosas que las van a ver hacer Y van a decir, ah era eso Y se une por detrás a las demás O sea, aquí nada más mencioné unas pero acaban etc Así que es a las demás En, y, de, to, cara, etc Y se traduce por incluso si está en afirmativo O ni siquiera si está en negativo Así que va a pasar lo mismo que con la partícula MO La partícula MO es también si está en positivo O ni siquiera si está en negativo Lo primero que vamos a ver es que Es su nombre ¿Cómo sabemos que es su nombre? Porque trae el San San significa señor o señora Así que es el señor Tanaka Y aquí vemos la partícula WA La partícula WA significa que este es el tema principal Vamos, lo que, lo importante es el señor Tanaka Así que cuando ven el WA significa que va a hablar de esto Así que hasta ahorita tenemos que el señor Tanaka Urusai es ruidoso Tokoro es la que no me sabían Me imagino que es lugares Bueno, pueden buscar que significa Tokoro Es que no sé si significa lugares o incluso Creo que es incluso Tokoro de incluso Si, Tokoro va a decir incluso Tokoro de incluso Sai es la exclamación Venkyo es estudiar Dekimaz es poder Poder, pero no No poder, sino de como de poder realizar algo Así que Urusai Tokoro de es lugar ruidoso Y Sai, como vimos, no tiene traducción Si se fijan, no les puse abajo que se traduce por Así que no tiene traducción Dice, es una partícula enfática Marca el ejemplo extremo que se da para hacer imaginar algo Tiene un significado parecido a Made Isura Sai normalmente sustituye la partícula Oiga, bueno, eso ya no Así que el señor Tanaka Urusai Tokoro de Bueno, Tokoro de Sai Incluso No, 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 no es incluso Es Ah, no ¿Cuál era la que se traducía por incluso? No, 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 sí, aquí está Se traduce por incluso En afirmativo y ni siquiera en negativo Así que como está en afirmativo es incluso Así que como va al Sai Se va a traducir como incluso Y como está y el verbo es poder Es incluso puede ¿Vale? Ojo ahí El D está marcando al Tokoro Urusai Tokoro Y el Sai Va a marcar Porque dice que puede sustituir a la partícula O O puede sustituir a la partícula G Tanaka Ah, bueno, y si lo traducimos por el 1, 2, 3 Empezamos Tanaka Y luego después es Puede Estudiar Incluso En lugares ruidosos ¿Verdad? No leo Tanaka puede estudiar incluso en lugares ruidosos Sí, exactamente Dice Las partículas Las partículas Sura Equivale a Sai Que es Sai La que acabamos de ver Puede decir Incluso si es afirmativo O ni siquiera si es negativo Pero Esta es más formal Es Todo Equivale a Sai Equivale a Sai Pero es una partícula más formal Y propia de la lengua Escrita Escrita Lo que está en el pizarrón Y vamos a poner Los ejemplos De la última partícula Eh, ves Bueno, ya se me acuerdo Vamos a empezar De nuevo Ah, sí, sí Lo había mencionado Dije ¿Por qué me suena? Kotoshi Significa este año Sí Kotoshi Significa este año Koso Significa Sike Koso La estructura era Sike Así que El otro año Sike La segunda parte Es Berin Berurin Berurin Significa Berlín La partícula Ni Recordemos que es Para marcar Lugar Tiempo Y espacio En este caso Berlín No es un Tiempo Ni es un espacio Simplemente es un lugar Así que Califica para llevar La partícula Ni Y en este caso Ni Se traduce como A Así que es A Berlín Sike Este año Ahora La siguiente parte Lo último es Ico Ico Significa Ir O Creo que significa Ir Un segundito No voy a hacer O sea, sé que significa eso Pero no voy a estar Flecho de otra manera Ir Sí Eh El todo No recuerdo Cuál uso es Porque nada más me acuerdo Que es el Para decir Con O para decir Y Pero aquí al parecer No califica ninguno de sus dos A tener un tercer uso Que no recuerdo cuál es Y al final Es Omoi 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 Es Pensar Así que Es La traducción es Este año Es que el Omoi No lo dice No es Hay dos formas de pensar Uno es el Kange 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 Mazo Kange Mazo No sé cómo es Que ese es el de pensar Y ese es el Omoi Más Es como Uno es Pensar Y el otro es como Uno es figurativo Creo No recuerdo cómo es Son dos parecidos Pero no iguales Así que Por eso no No aparece como Pensando Koto Shikoso Déjeme ver arriba Dice Koto Shikoso Berlini Y Koto Omoi Más Dice Este año Sí Que voy a ir A Berlín Yo lo miraría Como este año Estoy pensando Que sí Iré a Berlín Más o menos Yo pienso que eso sería Así que Koto Shikoso En donde Koso Significa Sí que Este año Sí que A Berlín Iré O pienso ir Este año Sí que Pienso ir A Berlín Eh Recordemos el Uno, dos, tres Este año Sí que Este año Yo sí que Pienso Ir A Berlín Nice to meet you Sí Se podría decir así Pero si te enfocas en ¿Qué significa Doso? Lo La traduces ¿Qué significa Yoroshiku? ¿Qué significa Onegai? ¿Qué significa Shimasu? Así que Onegai Shimasu Es Te lo pido Y Yoroshiku Dosu Yoroshiku Como que Llevemos bien Te pido que nos llevemos bien Y aquí Respondeó Con coso